Espérame. Ay, yo no sabía que esa mujer era tan fea, pero tan fea. Tú no me dijiste que era así de horrible. Imagínate querer competir con la Tere. Y tú que estabas celosa de la clave. Oye. Es que yo no sabía que era horrible, horrible. Pero ahora sí que ya la vi, entonces ya me quedé más tranquila. Esa mujer aparte de horrible es mala. Pero felizmente que ya se fue. Oye. Oye. Ay, mi Tere. Esa mujer me ha dejado asustado, creo. Imagínate que estoy tan sugestionado que hasta me parece escucharla cantar. A mí también me parece escucharla cantar. ¡La Gladys! ¿No que ya te habías ido? Oye, te estoy hablando. Déjame de mí. No, Tere. Tranquila. Tereza una chica de su casa. En cambio, esta es una piraña de río. ¡Mátate a mi culpa, Roberto! ¡Escúchame! ¡Oye! No te hagas la sorda porque sabemos que estás escuchando todo. ¡El Félix te ha hecho una pregunta! He escuchado todo lo que Sahinu me ha dicho. Pero no le quiero hablar ni a él y a ti tampoco. Aunque pensándolo mejor, es bueno que sepan que estoy trabajando en esta casa. ¡Chúpate esa! ¡Gracias! ¡Gracias!